Este es un nuevo 2014 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y sistema de encendido del motor sin llave. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.